Bueno, primeramente la agencia L2L Marketing, que es quien lleva la cuenta de Hair Club, se acercaron a mí. Hace tiempo estábamos hablando siempre de poder involucrar la marca de Celia Cruz o el nombre de Celia Cruz con algo. Y ellos, Hair Club tiene un lema que es el poder del cabello. Y Celia, aunque no era su propio cabello, pues usaba sus pelucas como un poder, la verdad. Y creo que ellos vieron el potencial entre ese significado del poder del cabello y Celia Cruz con todos esos coloridos de cabello. Aparte, el cabello para Celia siempre fue muy importante. O las pelucas. Y pues surgió esa unión y obviamente pues nosotros en la Fundación Celia Cruz la educación musical es algo muy importante. Y a través de Gladys Colón, yo le comenté, le dije, aparte de lo que vamos a hacer con otros mercados como Nueva York y Miami, me encantaría hacer algo en Puerto Rico. ¿Por qué en Puerto Rico? Porque en Puerto Rico, no porque esté aquí, ¿no? Pero para Celia fue un país muy importante. De hecho, la mayoría de sus amigos eran puertorriqueños, no eran cubanos. Celia desde que sale de Cuba se convierte trabajando con Tito Puente, con Pacheco, con la Fania. Son todos puertorriqueños, la mayoría. El 90% de Fania es puertorriqueño. Y eso hace que la estrecha conexión entre Puerto Rico y Celia, que se estableció desde el año 57 hasta el día que falleció. Porque Celia aquí venía muchísimo a fiestas patronales. Aquí tuvo grandes gustos en este país. Y por eso es la importancia de que, si pudiéramos, un granito de arena para esta fundación, fuese en Puerto Rico. Mira, como todo, ¿no? Bueno, yo, Celia siempre fue muy avanzada a sus tiempos. El otro día me preguntaba a un artista si Celia hubiese grabado reggaetón o hubiese grabado música urbana. Y yo tiento decirte que sí. Y tiento decirte que sí, ¿por qué? Porque La Negra Tiene Tombado es la primera vez que se une la salsa y lo urbano. O sea, ese es el primer tema. Cuando eso estaba la gasolina, pero la gasolina es urbana completa. Pero salsa, lo que es salsa, lo que llamamos salsa, y urbano es La Negra Tiene Tombado. Y ella se atrevió a hacerlo. No que se atrevió a grabar el tema, se atrevió a grabar un video muy provocativo. En aquel momento después fue mi misión convencerla a que aquel video saliera. Porque era un video para la época muy provocativo y muy avanzado. Pero Celia siempre fue avanzada a todos los tiempos. Ella siempre fue adelante de los tiempos. De hecho, si te das cuenta, todas estas pelucas que se usan hoy día, rojas, azules, verdes, Celia Cruz se la puso hace 30 años. O sea, su... Lo avanzada que estaba el tiempo, a la moda. Yo hablo a veces con diseñadores y les cuento las cosas que Celia hacía. Y me dicen, guau, qué avanzada estaba su moda. Y cómo transformaba la moda de cierta forma, ¿no? Así que yo creo que sí, que estuviera... No te digo con todo, porque a veces tenemos que oír cada cosa, pero estoy seguro que estuviera con el tiempo. No te digo con todo. 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 Gracias.